¿Qué es lo que se llama Caterine Petigá? Yo quiero también informar parte de esta conversación hasta cierta escala y sobre todo para detonar que a partir de cierto momento y de ciertos también intereses profesionales comenzó en 1997 a construir y a coleccionar arte moderno y arte contemporáneo enfocada sobre todo en arte latinoamericano. Su visión sobre coleccionismo está ligada a la noción de adquirir obras de arte, en particular de arte contemporáneo, como forma de representar una manera de apoyar instituciones, artistas y proyectos e iniciativas también experimentales dentro del universo del arte contemporáneo. Su labor con instituciones y apoyando instituciones ha sido y es muy vasta. Por mencionar algunos ejemplos, actualmente Caterine es miembro del Comité de Adquisiciones de Arte Latinoamericano del Tate, donde también es presidenta del Comité Internacional. Es parte del Comité de Adquisiciones de Arte Latinoamericano del Pompidú. Algo raro se escucha. Es miembro del Consejo Consultor Internacional de la Bienal de Sao Paulo. Ha patrocinado importantes proyectos en espacios como la Serpentine y la Whitechapel Gallery, entre muchos otros, evidentemente ambas en Londres. Y en México también su labor ha sido extensa, incluyendo la edición de un libro sobre la escena de arte contemporáneo. En la mesa de atrás de este salón tenemos algunas de esas publicaciones en las que ha participado, por si en algún momento al final de la charla pueden o quieren irlos a revisar y ojear. A lo mejor eso también es parte de esta conversación hoy. Y bueno, actualmente también es parte del Patronato Arte Contemporáneo del Museo Tamayo en la Ciudad de México. Ya mencioné que en Mérida está su participación activa, más recientemente también, no solamente con la Fundación TAE, sino en otros proyectos. Y algunos de los participantes de esos proyectos también están acá hoy. Entonces, me da mucho gusto que pueda ojalá hacer esta charla y chara un espacio para intercambiar puntos de vista. Y bueno, desde la premisa de los martes de charas, me parece importante, a pesar de que venimos presentando proyectos, sobre todo de artistas que trabajan en una esfera, digamos, que pudiéramos nombrar vagamente como arte social, interesado sobre todo en un trabajo colaborativo y comunitario. También otra de las urgencias, me parece, es atender la escena local. Y mucho está sucediendo en Mérida y necesitamos también enfocarnos en cómo apoyar estos espacios que se dan. Y definitivamente lo que está haciendo Caterine, desde una esfera ampliada de la noción de coleccionismo y muchas otras cosas más, es fundamental escuchar su experiencia, su visión y cómo esa visión evoluciona y llega hasta aquí y va definiendo poco a poco, en diálogo abierto con todos nosotros y con algunas personas o muchas personas más, cómo ir encauzando esa visión. Entonces, bueno, les agradezco mucho por estar aquí, sobre todo a Caterine por esta presentación. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por tus lindas palabras. Gracias a todos por venir en un día de lluvia, en el verano de Mérida. Estoy muy agradecida. Dani, me habías dicho que iba a hacer una pequeña charla íntima. ¿Qué pasó? No me entiendo. Pero ahora también, cuando concoctamos este plan de hacer una charla mensual, nunca pensé que iba a ser entre tus víctimas. Pero ves, aquí estoy vestida de charla azul y lista para estar muy escandalosa. Bueno, quizá no tanto, pero muchísimas gracias. Estoy muy feliz de tener esta oportunidad de compartir mis pasiones con ustedes. Entonces, muchas gracias a ti y gracias más que todo a Tai Arte por prestarnos el espacio, por animar esta iniciativa. Estoy muy feliz. Me gusta mucho la idea de poder compartir con ustedes porque es cierto que soy una coleccionista un poco particular. reivindicó el papel de coleccionista. Hay mucha gente que dice, oh, es que yo no quiero que me vean como coleccionista. Yo sí. Soy muy caótica. Lo hago con mucha buena voluntad, con mucho cariño, con mucho corazón, más que todo. Pero también tengo una vasta experiencia de participar en comités y en consejos de administración. Como decía Dani, empecé mi carrera en la banca. Tengo una formación financiera para empezar. Y creo que este lado analítico y financiero siempre me ha gustado y estoy en los comités de administración de varias instituciones y siempre insisto para asistir también, para participar en los comités financieros y de recursos humanos. Una verdadera nerd, pero así me gusta. Y creo que mi intención hoy no es de presumir, obviamente, pero es más de compartir experiencias, quizá para poder inspirarlos, que sean artistas, que sean coleccionistas, que sean aquí en la escena de Mérida, académicos, para también hacer cosas, para mover esta escena local. Y espero que en algo les ayudará. Quise empezar con esta visión que ustedes vieron en la invitación que nos mandó Dani, porque creo que es bastante emblemática de la manera en que se colecciona hoy y la manera en que hago las cosas. Aquí ven la sala de mi casa en Londres. Es una foto muy mala y aburrida, lo siento. Se ve mucho mejor que eso, creo, pero... Y ahí viene una obra de Oscar Murillo, que es una obra bastante reciente del 2020 que él pintó durante la pandemia. Es una pintura muy inspirada, quizá, de Monet, porque le fascina la cataracta de Monet, su falta de visión. Y para Oscar, cuando pintaba estos ninfes al fin de su vida, y para Oscar esta cataracta es un emblema de la cataracta social, de los ciegos que podemos ser a las condiciones sociales que nos rodean. Pero quizá lo más importante aquí no es tanto la pintura, luego hay dos pinturas sobre papel, pero quizá más que todo, perdón, estas sillas de plástico, porque creo que es un poco sorprendente en mi casa francesa, burguesa, ver eso. Y así empezó. Oscar hizo una presentación en UBS, en Basel, en Basilea, durante la gran feria de arte de Basilea, el año pasado, en 2022, en la sede de UBS. Y ven cómo presentó las obras, de manera casi antropomorfa, en sillas con unos andamios muy básicos. Y también ven alrededor parte de estos uniformes que él hace también, a partir de dibujos, como ven a la derecha arriba aquí, que hacen parte de su gran proyecto Frecuencias, que maneja dentro de escuelas por comunidades rurales. Y, en realidad, hizo un gran proyecto de Frecuencias aquí mismo, con TAE Arte, en Yucatán. Y entonces me pareció también relevante hablarles de esto. Entonces, vi esta instalación y me encantó. Y ven que el dibujo que está ahí, a la izquierda, es el que está ahora en mi sala, a la derecha. Y entonces le pide a la galería, ¿y estas obras van a ser a la venta? Y me dice, pues, por supuesto. Ok, pero yo quisiera comprarla con las sillas y con los andamios. Y hubo un silencio. Me dijo, ¿de veras? Bueno, espera y te vamos a contactar. Dos semanas pasaron y por fin me hablaron y me dijeron, Oscar quiere venir a almorzar a tu casa en Londres. ¿No me dijeron que sí o que no? Dice, ok, of course, ¿no? Conozco bien a Oscar, lo he apoyado varias veces en varias exposiciones que ha hecho y eso era una de las primeras obras que había comprado de él. Vino a mi casa, llegó con su tío, porque Oscar siempre va con mucha gente, y empezó a caminar por la casa y me dijo, tengo un plan. Te voy a hacer una instalación durante Freeze Art Fair, que es en octubre y eso era como en julio, es en octubre y va a haber unas performance y vamos a instalar estas sillas por tu casa. Bueno, me pareció interesante la idea y después de eso llego a instalar 50 de estas sillas en mi casa. Casi no nos podíamos mover. Y yo hago muchas cosas durante la semana de Freeze, abro la casa muchísimo y era un inconveniente enorme. Luego hizo unas performances que se trataban más que todo de leer unos textos anticapitalistas en mi casa, con cantos. Sí, pero fue un enorme éxito y para mí es muy relevante para varias razones. Para mí estas sillas son un símbolo del modo de vivir en el trópico. Creo que estas sillas de plástico están en pilas en todas las casas, en casas humildes, en casas muy establecidas. Es un símbolo de que siempre hay lugar alrededor de la mesa. Se sacan y ya hay lugar, hay lugar para sentarse, para escuchar música. Entonces eso me gustó. Y también me gustó el concepto. Estaba inspirado de una novela, de una short story de Julio Cortázar que se llama La Casa Tomada. No sé si la han leído. Es como un símbolo de las fuerzas subterráneas del peronismo que estaban haciendo cuando se escribió esta short story. Y entonces fue algo muy particular de tener eso. Esta performance fue The Talk of Town y pasan muchas cosas en Londres, como se pueden imaginar, tanto que se volvió a repetir en la Ciudad de México durante Sonamaco en casa de otro coleccionista importante de arte contemporáneo en México que a la mitad del camino no podía aguantar la invasión, pero en fin lo hizo. Y luego, además de eso, es parte de una larga relación con Oscar que también ha tomado mi casa de Mérida. Los que conocen mi casa verán que quito todos los muebles de mi terraza y uso la casa como un estudio. Y creo que eso es parte de toda esta idea de apoyar a artistas, de tratar de ayudar a artistas a realizar sus sueños, de también hacer comunidad, de abrir la casa, de escuchar a los artistas y quizás ser parte de este movimiento creativo. Y creo que eso encapsula o reúne muchos de los conceptos del placer, digamos, de coleccionar y por eso quería compartirlo con ustedes. Bueno, aquí está un poco la estructura de lo que les quería decir hoy. Aquí están mis retos. He dedicado mucho tiempo y muchos recursos a apoyar arte latinoamericano fuera de Latinoamérica, que sea en Europa o en Estados Unidos. Luego tengo otros focos de activismo y por eso me interesó mucho tu confusión, Dani, porque sí, me veo bastante como un activista, más que un analista. Y luego quería compartir unas ideas, unas experiencias de la escena del arte contemporáneo en Mérida. En lo que se trata del arte latinoamericano fuera de la América Latina, creo que he tratado de contribuir, he tratado de participar en este esfuerzo con la colección, con libros que mencionó Dani, libros apoyando ferias, apoyando eventos y los comités, y me gustaría hablarles un poquito más de los comités. La colección se enfoca más que todo en arte latinoamericano. Hasta 80% de las obras llega a cerca de mil obras de momento. Tengo una curadora y un asistente que me ayudan a manejar la colección. La colección está en mi casa en Londres, en París, en Mérida y en varias bodegas. Creo que estoy subsidiando el negocio de bodegas around the world, pero así es parte del placer de coleccionar. Y cuando empezamos, empecé la colección, como decía Dani, en 1997, con el que es ahora mi ex marido, Frank Petiga, que es un banquero, y que disfrutó muchísimo también de la colección y que sigue muy interesado y, bueno, tenemos una buena relación. Y cuando empezamos, estábamos los dos bastante apasionados por Latinoamérica. Cuando nos graduamos de la escuela de negocios que hicimos en París, él tuvo que hacer su servicio militar y en esos entonces se podía hacer en las embajadas fuera de Francia y le dieron un puesto en la embajada francesa en México y yo también encontré un puesto en el servicio de prensa de la embajada de Francia en la Ciudad de México. Y éramos bastante jóvenes en los early twenties y nos enamoramos locamente de México. Y así empezó nuestra historia con América Latina. Nuestros puestos en finanzas también se especializaron en América Latina. Yo fui varios años analista de México y luego de bancos en América Latina. Una especialidad un poco deportiva, un poco atrevida, como se imaginarán. Y dejé mi puesto en la banca a finales de los 90, un poco porque él mismo decía que había un banquero demasiado en la familia y que yo era. Pero me gustaba mi carrera y me divertía bastante y hasta que encontré lo que quería hacer, no quería marcharme, digamos, de mi puesto. Pero cuando empezamos nos quedó muy claro que América Latina iba a ser nuestra especialidad y eso corresponde a principios de los años 2000 porque primero, cuando me dejé en la banca, fui a estudiar y hablaremos un poco más de eso. y era justo el momento cuando artistas de América Latina aparecían en la escena internacional. Había un interés realmente muy creciente, muy importante en artistas de México. Era la gran época del grupo de Curi Manzuto, de Gabriel Orozco, Abraham Cruz Villegas, Damian Ortega, Gabriel Curi, tengo obras de todos estos, igual en Brasil. Y entonces decidimos especializarnos en nuestras compras en Latinoamérica y sobre todo en todo el esfuerzo filantrópico. porque creo que una de las grandes características de América Latina son estas megalópolis como puede ser la Ciudad de México, Sao Paulo, Sao Paulo, San Pablo, Río y que hay una problemática en estas ciudades que puede extrapolarse al resto del mundo. En particular en Brasil donde hay este concepto de gambiarra, la idea de que todo se puede recuperar y se puede hacer obra. Por ejemplo, a la izquierda aquí, esta obra se llama Terracotta and Ebony, es una, Terracotta y Ebano, es una obra de Alexandre Dacuña, un artista que quiero mucho, tengo varias obras de él y en realidad se parece como un bonito bodegón tipo Morandi, pero está hecho de toilet plungers, ¿cómo se llaman? Y entonces, él siempre dice, y por eso escogí una obra de él, siempre dice que le gusta hacer obras con objetos que salen de la casa por la puerta de la cocina, pero que regresan por la entrada principal, habían sido transformadas en el camino por la alquimía, digamos, del artista y creo que eso es simpático. Eso es un poco Tonguin-Chi, que es un poco para burlarse de mí misma. A la derecha, arriba, es una obra de Francis Alice. Francis, como ustedes saben, es belga y vive en México desde principios de los años 80 y siempre dice que si no hubiera venido a México nunca se habría convertido en un artista. Esta obra se llama The Collector, el coleccionista, yo, y es una especie de perrito que se jala atrás de uno y está cubierto de aimanes y entonces recolecta basura. Es un poco ok, I see what I'm doing. Y luego aquí abajo es una obra de Paulo Nazaret, que es un artista afro-brasileño que coleccionó también desde hace mucho tiempo y ahí él recupera objetos que tienen prejudicios, racial prejudice, ideas preconcebidas raciales. Aquí se trata de Aunt Jemima, la harina de pancakes y pan, el pan, esta harina también que sirve para hacer arepas y la obra se llama Producto de Genocidio y ven cómo se presenta en unas cajitas, cómo se ven en los mercados y eso es también la parte quizá un poco más política, un poco más con una conciencia social que tiene esta obra. Entonces, empezamos con esta línea digamos de recuperación de materiales que creo que es muy importante también en unos países como países de América Latina donde hay mucha pobreza, hay mucha discrepancia de niveles sociales y tampoco se trata de hacer obras de bronce o de mármol, hay lugares para estas también y tengo varias pero no solo se trata de eso. Otra parte de este tema urbano digamos es la utopia, es como pensar en un mundo digamos más fuera de la realidad y que se expresa mucho por abstracción geométrica y es otra línea muy importante de la colección. Aquí está una obra que es una de mis obras queridas de la artista brasileña Beatriz Millaces se llama Ferias de Verão Summer Holidays es decir el verano austral está en febrero y es una especie de siloven mide cuatro metros cincuenta por uno cuarenta es una especie de friso y es como una procesión es como una invitación a caminar a lo largo de la obra que tiene estos bueno no voy a entrar en más detalles pero a la derecha a la parte alta ven que por ejemplo está muy rasgada y se ve como hay pintura también que se derrite y eso alude también a la humedad a la pobreza que se encuentran en ciudades como Río Beatriz Millas es una artista carioca es un poco tropical ya es el carnaval y es otra vez todas estas discrepancias luego aparte de coleccionar arte contemporáneo hemos mirado también las fuentes de inspiración de estos artistas contemporáneos y en Brasil obviamente nos lleva al constructivismo y a los movimientos de neoconcreto a la izquierda ven una obra de Iván Serpa que fue profesor de muchos artistas de esta generación y que es uno de mis héroes tengo muchas obras de él que compré hace mucho tiempo estoy muy orgullosa de esto y a la derecha una obra de Ligia Clark que es un bicho una obra participativa es una escultura que cada quien puede mover y cambiar y es decir cada quien puede ser un artista y abajo un meta esquema de Helio Oiticica otro artista muy importante de esta generación para enseñarles hablando un poco de la modernidad en México también no hay abstracción el movimiento de abstracción no fue tan desarrollado pero me encanta Kazuya Sakai y puse esta para mi amigo Alejandro que está aquí para presumir tengo varias obras de Kazuya Sakai y otro artista que he coleccionado también bastante también buscando un poco esta idea de la utopía y de la ilusión es el gran arquitecto Eduardo Terrazas con esta obra que está hecha de lana y de cera de abeja como sabrán según una técnica de los indios huicholes y me encanta este encuentro entre una composición muy racional europea inspirada de la escuela de Mondrian pero con colores que son colores de la artesanía mexicana de la calle y con unas texturas que son también muy artesanales y además por la técnica de la lana huichol hay también no sé si los ven hay todos tipos de triángulos que ponen otra capa de abstracción vernacular en una abstracción que es más una abstracción racional y es una obra que me gusta mucho que tiene mucho éxito entre otras obras más recientes otra de mi amiga que acaba de tener una exposición maravillosa en el MUAC en la Ciudad de México si algunos de ustedes la vieron habíamos comprado con mi marido entonces esta pareja de Nayarit un poco por accidente un poco porque normalmente estos personajes no parecen que tengan ningún sentimiento pero ahí el esposo está está voltando hacia su esposa y parece que la está viendo con cierta admiración que fue la razón por la cual la compramos bueno así no acabó tan bien la historia pero así es y entonces Gala insistió meses enteros que le mandara una foto de esta pareja y luego me hizo la sorpresa de hacerme esta obra que se llama 17 international couples 17 parejas internacionales a partir de esta obra que está aquí a la derecha junto parejas de todas culturas antiguas y sugiere ponerlas todas en un mismo espacio dentro del museo de antropología su reto es mucho de cuestionar el museo bueno eso creo que les da un poco una idea de dónde va la colección y cómo se piensa y cómo se construye entre lo contemporáneo y lo moderno luego he hecho otras cosas en realidad no sé muy bien por qué me he hecho encima o bueno por qué me he puesto encima el papel de promover arte de América Latina fuera del continente no fue algo que busqué pero me buscó me encontró quizá más bien y mientras estaba ya en los comités y les voy a hablar de los comités después me contactó un editor que tenía su propia editorial que se llama Transglobe pero que trabaja con Times and Hudson y me propuso hacer un libro sobre el arte contemporáneo en Brasil en 2012 y que salió en 2012 se llama Contemporary Art Brasil y luego en 2014 hicimos el libro de México que quizá ustedes conozcan y en 2016 el libro de arte contemporáneo de Colombia los tres libros están ahí en la mesa atrás si quieren consultarlos y bueno son coffee table books obviamente con muchas imágenes en realidad hay entre 700 y 800 ilustraciones en cada libro pero hay también un texto sobre cada perfil que tenemos y en estos libros hay perfiles de artistas por la mayoría pero también de lo que es una escena es decir directores de museos curadores independientes galeristas y coleccionistas entonces puede ser para gente que no sepan nada de la escena puede ser una introducción y para los que sí saben bastante de la escena es una referencia y siempre me complace muchísimo ver que está mucho en los despachos de las galerías y que a pesar de estos casi de más de 10 años sigue siendo todavía creo bastante relevante pero no voy a decirles que no pero si los quieren consultar con mucho gusto creo que ha sido un tool un instrumento importante para la difusión de estas escenas contemporáneas en la región en 2020 estaba a punto de apretar el botón para un cuarto libro sobre la escena contemporánea de Perú pero empezó la pandemia y me desanimé y llegué a Mérida y me complacé mucho más hacer cosas aquí entonces no sé pero a lo mejor los peruanos de vez en cuando me vienen a buscar para tratar de animarme entonces veremos ferias también he estado muy involucrada con una feria que por bien no por mal solo duró poco pero creo que hizo mucho también para difundir el arte contemporáneo de América Latina que se llamaba Pinta Pinta tenía lugar en New York luego en Miami y en Londres la hicieron cinco veces y cada vez estaba en el consejo de apoyo y hacía eventos en casa estaba tratando llevaba gente fue bastante involucrada y es una pena que no duró pero quizá es también una señal de madurez que ya no tengamos que hacer ferias específicamente de arte latinoamericano y eventos bueno siempre abro mis casas me pongo a la disposición de los unos y de los otros pero lo que más quería comentarles son lo que hacen estos comités de adquisiciones y en particular el comité de adquisiciones de la TATE que es un poco el primero de estos comités aquí están en marzo de este año como pueden ver en la Quinta Montejo aquí en Mérida hicimos un viaje de estudio a la Ciudad de México y luego dos días en Yucatán que fueron muy 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 exitosos tanto que estaba teniendo al mismo lugar un viaje del comité internacional en Corea y todos nos miraban en Perú muertos de envidia y todos los que llegaron de Perú de Corea dijeron ay pero hubiéramos ido a México parece que se divirtieron muchísimo más pero para regresar un poco a lo más serio este comité se estableció en 2002 hace ahora más de 20 años 21 años fue la iniciativa del entonces director de la TATE Nick Cerrota Sir Nicholas Cerrota y una coleccionista venezolana que se llama Tiki Atencio que es una gran dama del mundo del arte de América Latina y Tiki reunió su red y hace que por lo medio hay entre 30 y 40 miembros que contribuyen cada año a un fondo que permite a la TATE comprar obras la TATE ha comprado 350 obras en estos 20 21 años que es muy impresionante y con obras muy importantes creo que ha cambiado totalmente la colección de la TATE una de las particularidades de estos comités y de este en particular es que invitan un adjunct curator invitan a un curador externo a apoyar a asesorar y a también buscar obras y tener una presencia en el terreno digamos para ayudar con este esfuerzo el primer adjunct curator fue un mexicano bien conocido Cuauhtémoc Medina luego siguieron varios curadores como puede ser Julieta González que fue curadora de Jumex en la Ciudad de México José Roca colombiano Inti Guerrero y ahora nuestro adjunct curator es Tobias Ostrander que fue antiguamente en el PAM y bueno que en el Tamayo y son gente siempre de buen nivel las actividades incluyen viajes de investigación donde se abren estudios de artistas se visitan galerías se visitan museos se visitan colecciones y siempre es también muy simpático hay parties obviamente y es también un círculo social y ha sido un modelo muy innovador de coleccionismo creo que el Taitlac fue el primero que luego ha sido bueno introducido por otros museos el MoMA en particular con otra coleccionista venezolana que es una otra gran dama del arte contemporáneo latinoamericano que es Pati Cisneros obviamente en el Guggenheim soy madrina fundadora del comité de adquisiciones del Guggenheim que empezó en 2016 el adjunct curator que estoy apoyando es Pablo León de la Barra otro mexicano y ha sido muy exitoso este comité hemos contribuido también con obras muy destacadas a este a este esfuerzo en el Pompidou en los San Pompidou en París también soy madrina fundadora y participante en el comité de adquisiciones de América Latina del Pompidou ahí nuestro me pelé durante casi dos años para que acepten el concepto del adjunct curator el Pompidou es un museo estatal y fue un concepto un poco difícil pero ha sido un gran éxito nuestro adjunct curator se llama Pablo Millada está ahora con Inotim y antiguamente con en otro museo en la ciudad de Sao Paulo creo que esto es una manera de movilizar movilizar un grupo de aficionados al arte de manera muy interesante y ha sido un blueprint varios latinoamericanos que han participado notablemente en el comité de la TET han creado comités similares en sus propios países en Perú Juan Carlos Verme ha creado el comité de adquisiciones del Mali y con eso ha logrado movilizar un grupo de gente entre 30 y 40 45 años gente de dinero pero no de grandes fortunas que se han movilizado para apoyar el museo con con adquisiciones pero también para crear un grupo de gente que vaya a visitar los estudios de artistas que vaya a que compre obras en las galerías locales que mande artistas en residencias fuera del país creo que ha sido un enorme éxito lo mismo ha pasado por ejemplo ahora está pasando en Colombia con el Mambo ha pasado con el Museo de la Pinacoteca en Brasil con Pedro Barbosa en particular que también estuvo miembro del Comité de la Tate entonces creo que es una manera de movilizar una escena que es muy eficaz y muy simpática que es una manera de hacer comunidad y es una cosa que me encantaría ver hacer aquí en Mérida otros focos de activismo quizá voy a tratar de pasar un poco más rápido perdón estoy mirando la hora bueno el feminismo la ecología el arte vivo y el arte joven y tengo unas ideas acerca de cada uno el feminismo es un poco en mi ADN porque cuando dejé la banca volví a estudiar historia de arte y primero en Christie's que fue un curso general de arte moderno y luego hice una maestría y en estos entonces era más fácil estudiar arte francés de los años 50 a 80 y me hice una especialista de arte de performance y de feminismo que era obviamente un movimiento muy importante en estos momentos y mi tesis la escribí sobre Orlan que ustedes conocerán porque hizo parte de la exposición de hibridaciones acaba de salir en nuestro catálogo y aquí está Orlan obviamente en la portada pero les volveré a hablar un poco de esto y entonces sí ha habido obras que son feministas pero también es siempre tratado de dar prioridad a mujeres en la colección y más de bueno todavía no llegamos a una mayoría pero creo que acerca de 60% de la colección son mujeres y luego hay unas de estas mujeres que les puse aquí y cuando trato de coleccionar siempre trato de apoyar y estuve muy involucrada en esta iniciativa que se llama Aware Women Artists fui presidenta del grupo de patronato de Aware les dejaré si quieren ver se trata de una base de datos y una base de investigación sobre arte de mujeres tienen acerca de mil notas biográficas de mujeres nacidas hasta 1970 es una base más histórica también con mujeres del siglo XIX hay unas entradas muy interesantes sobre mujeres mexicanas si quieren verlo algunas de las obras que tengo Regina José Galindo la 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 guatemalteca es una artista que me interesa mucho y tengo varias obras de ella que pueden ser a veces un poco difíciles eso es una obra de Teresa Margoyes que trata de las mujeres que cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia en condiciones muy muy precarias y la obra son fotos que son casi de tamaño humano con una piedra enorme que es una de estas los bultos que simbolizan los bultos que ellas tienen que traer por la la selva amazónica en la frente son condiciones muy inhumanas y una crisis humanitaria terrible que está pasando ahí en términos de ecología también hay varias obras que tienen una una nota ecológica pero también se ha hecho una lectura de mi colección en términos en términos de obras sobre la Amazonas yo nunca pensé que me especializaba en Amazonas pero sí en fin son acerca de 120 obras que se han presentado en Montpellier en el sur de Francia en 2020 perdón hay un error aquí es 2020 justo antes de la pandemia y acercando un tema de Amazonas mecaro significa el espíritu de la selva en uno de los lenguajes tribales de Amazonas y si quieren lo puedan ver son 120 obras que tratan digamos de Amazonas y del trópico expuso la colección de vez en cuando me piden préstamos muy a menudo y hay una actividad diabólica de cosas que se van y entran todo el tiempo eso es una de las obras que se presentó en Montpellier en el Moco la artista es colombiana se llama Noemi Pérez y no es fácil verlo pero aquí hay dibujos es la selva una imagen de la selva a grande escala pero que enseña todos los peligros de la selva entonces hay guerrilleros hay tráfico de drogas ejército todo gente armada todos los peligros que están escondidos en la selva también obra de artistas indígenas como puede ser Abel Rodríguez que ven aquí o obras de artistas que devuelven mucho a las comunidades como puede ser Claudia Andujar las dos imágenes de la derecha ella trabajó mucho en comunidades Yanomami en el medio de las amazonas brasileñas y sobre todo en todas las campañas de vacunas que se hicieron marcado para beber es la imagen de arriba ella es una sobreviviente de los campos de concentraciones durante es de origen suiza durante la segunda guerra mundial en Europa y la idea de marcar gente obviamente es muy pesada pero ahí se marca la gente porque nadie habla ellos no hablan portugués y los doctores no hablan Yanomami la única manera de reconocerlos era de marcarlos y lo bonito de esta obra es que Claudia Andujar devuelve una parte importante de los gastos de las ventas a las comunidades y está muy muy involucrada en la preservación y las luchas de las comunidades Yanomamis en Brasil creo que obra con este tipo de responsabilidad social llega a ser más y más importante siendo coleccionistas podemos también mover los objetivos podemos imponer esta responsabilidad social por ejemplo comprando una obra bonita de Oscar Murillo puede ser agradable en la pared de mi sala en Londres pero lo que me fascina es que él también devuelve una parte importante de los fondos que recibe a las comunidades con las cuales trabajan y creo que de la misma manera Claudia lo está haciendo Arte Vivo es uno de mis pet subjects en parte por la maestría que hice en el Instituto Curto en Londres y lo he hecho de varias formas en instituciones más que todo en la Tate he creado el Performance Activation Fund porque la Tate ha comprado varias obras de performance pero luego o no se muestran o se muestran fotos y videos de cuando se activaron una vez hace mil años y pensé que eso es una traición del espíritu de la obra y entonces insistí con los directores de la Tate que conozco bastante bien para crear este Performance Activation Fund y eso ha permitido a la Tate de sacar obras que no se había visto ha sido un enorme éxito creo que el arte vivo en museos es algo que atrae mucho al público que toca al público en el estómago en vez de en el cerebro y creo que para mí es una manera de relacionarse con el público que es muy importante he tenido varias oportunidades también de apoyar danza en la Tate también en la Whitechapel donde estuvo varios años de consejera en el Consejo de Administración y también he apoyado la colección de obras de performance en instituciones y cada vez incluyendo un presupuesto de activación por ejemplo en el Guggenheim hemos comprado obras de Naufuz Ramírez Figueroa que es un gran artista guatemalteco o de Pia Camil mexicana o de Amalia Pica varios artistas o Pá Vivara ustedes van a ver algunas y cada vez fue mi contribución de imponer un fondo de activación también porque para qué sirve comprar estas obras si no se van a ver y luego también y eso es un poco inhabitual estoy coleccionando piezas de performance que es un poco challenging digamos pero aquí está una de las performances de Performance Activation Fund en Tate Modern un artista chino Limingway y bailadores de danza clásica que barran aros sobre una superficie negra en el Turbine Hall de Tate Modern y era una performance realmente hipnótica tuvo un éxito tremendo había siempre un enorme círculo de gente que se sentaba se quedaba como a meditar y creo que fue una enorme satisfacción eso pasó el año pasado tengo varias obras en la colección de Opa Vivara incluyendo estos helados ellos proporcionan aún la receta para hacer los helados y como verán son partes de cuerpos humanos hay también senos bocas manos pero aquí bueno escogí esta foto que es self-explanatory me imagino y también aquí hay varios de los uniformes que ellos crean eso es una falda con tenedores la falda son tres faldas una con cuchara y otra con cuchillos y obviamente todo eso se refiere al canibalismo y sobre todo a todo el tema de antropofagia que es el principio fundador del arte moderno en Brasil entonces es muy divertido pero al mismo tiempo muy importante este artista argentino se llama Eduardo Navarro con instrucciones del cielo creo que sería una buena obra para Yucatán con estas nubes fascinantes estos cielos maravillosos que tenemos aquí es como una manera de grabar es como si eso fuera CDs para grabar el cielo el cielo es una cosa muy poética tengo varias obras de Eduardo Navarro que es muy divertido aquí es una obra de un artista colombiano que es gran amigo también es una obra olfacto acústica una grabación de la selva tropical de Colombia con olfactos con un perfume de orquídeas que están en instincción entonces es una obra inmersiva el público tiene que poner cubrirse los zapatos entonces tiene que parar prepararse a entrar en una obra de arte y luego dejarse llevar por la grabación y por el perfume y es una obra muy potente y es el tipo de obra que me encanta tengo varias así es una obra que es más que todo una hoja A4 con una llave USB y así no toma demasiado espacio en mi bodega y tengo varias de estas creo que me conviene mucho en términos de arte joven obviamente por coleccionar arte de artistas jóvenes pero hay dos proyectos que me hubiera gustado comentarles un poco más y veo que estoy casi abusando de vuestra paciencia entonces voy a tratar de ir un poco rápido el primero se llama Fluxus Art Project es una iniciativa bilateral entre Francia e Inglaterra pero quisiera hablarles quizá un poco más de Gasworks y quizá regresaré a Fluxus Gasworks Triangle Network es una institución basada en Londres es un espacio de exposiciones chiquito 70 metros cuadrados pero muy ambicioso nuevos estudios de artistas locales artistas de la escena de Londres 16 residencias por año son cuatro veces cuatro residencias de tres meses de artistas que llegan del mundo entero charlas trimestrales al fin de cada residencia hay un open studio y nos explican lo que hacen y una red de espacios de artistas por el mundo entero se creó en 1994 por un gran mecenas escocés que estaba muy enamorado de África entonces dentro de nuestra red tenemos nueve espacios en África pero espacios también en toda América Latina en Soma en México Lugar a Dudas en Colombia Capacete en Brasil y por todo el mundo entero y se me olvidó poner otra cosa hay también una cocina una cocina comedor y la cocina comedor es muy importante porque ahí se juntan los artistas de la escena local con los artistas que llegan de fuera de residencia y últimamente compramos una casa para albergar los residentes y creo que eso es también una una iniciativa que podría dar mucho resultado en un lugar como Mérida no importa bueno y el micrófono en la oreja no ok ok y bueno creo que me encantaría compartir esta experiencia he estado en el consejo de administración de gas durante 10 años y 12 años y soy presidenta desde hace 10 años y creo que esta es llevar el tema de las residencias a un nivel muy profesional y creo que es algo que podría también dar muchos resultados aquí en Mérida y quizá hablándoles justo un poco más de Fluxus Art Project les decía que es una iniciativa franco-inglesa financiada a los dos tercios por fondos públicos y un tercio por patronos privados y apoya exposiciones por artistas emergentes franceses en Inglaterra e ingleses en Francia y lo interesante es que dinero público poderes públicos se involucran en arte muy contemporáneo es para artistas emergentes muy a menudo que apenas salen de escuelas de arte muy a menudo tenemos que apoyarlos más de una vez para dejarles arrancar entonces dos tres veces son exposiciones en espacios públicos en instituciones públicas y eso ayuda muchísimo a profesionalizar a los jóvenes cuando salen de la universidad hay un comité de selección artístico que está compuesto de directores de museos de curadores de otros artistas de académicos y el resultado ha sido extraordinario si tienen tiempo de verlo algún día en el website varios de estos artistas tanto en Fluxus como en Gasworks han llegado a ganar premios como el Turner Prize o el premio Marcel Duchamp en Francia han llegado a representar su país en la Bienal de Venecia que es una especie de consegración y creo que proyectos como estos son como incubadores de cierta manera les enseña a reconocer talentos les enseña a identificar potenciales temprano con unas decisiones que son colegiales unas decisiones de grupo y todo el mundo aprende muchísimo y al mismo tiempo ayuda a los artistas apoya a los artistas y creo que son dos modelos que también podrían ser muy interesantes para una escena como la que tenemos y bueno llegamos a la escena de arte contemporánea en Mérida y bueno he tratado de apoyar de cierta manera todavía muy modesta con colección con apoyo con fondos y también con buena voluntad en dos exposiciones hibridaciones y aquí está el catálogo en el Gran Museo del Mundo Maya y Gerda Gruber con Dani obviamente en el Olimpo y también en proyectos y otros en términos de colección y perdón porque las fotos son terribles espero que Lorena no está aquí pero he empezado a coleccionar varios artistas yucatecos o digamos de la península como puede ser Lorena que es de Quintana Roo pero también de Mérida con esta obra que se llama Aliento de Lluvia que estuvo en la colección en la presentación de Jumex de 20 años de arte mexicano que es una obra de barro con unas formas precolombinas que me fascina es una obra enorme una obra reciente otra vez unas fotos terribles Mario no le dirás a Omar pero he comprado en una exposición que tuvo lugar hace poco en la Galería Secreta la exposición Crater que me encantó obra de Omar y también de Ida Lind de otra artista que hizo una residencia en Bacalar la obra de Omar trata mucho del Neomaya como pueden ver aquí es una superimposición del Parque de las Américas con un cenote y me hace me hace soñar y con un muy bonito mueble también de Omar de mi amiga Ana Laura que también está aquí también he comprado muebles aquí muebles modernos aquí está también Paulina una adquisición muy reciente de Fritzia Irizar una norteña de Culiacán que todos conocen que vive aquí en Mérida y la vemos aquí en su estudio y la obra se llama Alia Yacta Est es una obra que me fascina es una foto de un pedazo de selva que se está desarrollando por promoción inmobiliaria es decir que cuando Fritzia pinta este lugar ya no existe y ella lo pinta con cenizas de dólares ella quema dólares creo que es ilegal no sé muy bien si la obra es ilegal o no no hemos aclarado el tema pero es una obra que me que me llama mucho la atención que se llama Alea Yacta Est y es el cumpleaños de Fritzia feliz cumpleaños y bueno hay muchas más pero nunca hubiera llegado a la presentación si las hubiera puestas todas he comprado también obras de Marco Castillo y Claribel Calderius que son cumbanos que tienen un maravilloso estudio aquí con la galería de José y en San Gallos que me fascina también y varias otras obras que no he puesto aquí en términos de apoyo a exposiciones he participado en Hibridaciones la exposición que tuvo lugar en el Gran Museo del Mundo Maya siendo la editora del catálogo que salió hace tres días y justamente cerró la exposición hace tres días pero por fin tuvo lugar la exposición estuvo con Orlan la artista francesa Lorena y Damien Flores un artista oaxaqueño una curadoría y un concepto de Leila Voigt otra francesa que anima la escena local con la Fundación La Cúpula seguro que ustedes todos conocen eso creo que Leila tenía este plan de hacer una exposición entre Orlan y Damien desde 2017 y nos sentamos para tomar un café y les dije ahora ahora lo hacemos y de repente es lo que hago siempre aprieto el botón y luego pasa y luego me agradecen y no he hecho nada no es cierto hago cosas pero ha sido un reto ha sido una experiencia maravillosa y muy complicada pero creo que ha sido un éxito enorme esta exposición hasta lo último sé que hubo 60.000 visitantes en los seis meses que duró que creo que es bastante impresionante para Mérida y bueno creo que sin el catalizador de los fondos y de empujar como siempre lo hago no sé si hubiera visto tenido lugar aquí están otras fotos todavía está la maravillosa exposición de Garda Gruber curada por Dani seguro que todos aquí la han visto es realmente muy poética muy evocadora extremadamente bien curada muchísimas gracias Dani ahí igual creo que Dani tenía esta idea desde hace varios años y dice anímate Dani anímate y es cierto que también he oferto apoyar en fin tenemos que agradecer muchísimo al ayuntamiento de Mérida dueños del espacio del centro cultural Olimpo donde tiene lugar la exposición porque han sido realmente bastante generosos en su apoyo es una belleza esta exposición va a quedar hasta el 27 de agosto entonces si no ya vieron que vayan y ahí también estamos preparando un catálogo que debería de salir probablemente dos días antes del cierre pero más vale tarde que nunca y ahí también creo que ayudó un poco que ofrecí fondos y ánimos para que pase es un gran orgullo para mí y por fin proyectos guay proyecto guay proyecto y y como yucatán y como y más y más y que es una iniciativa otra vez fue un café en Sonamaco en febrero con Fritza y Oscar García Castro y lanzar la idea de que podía ser una buena idea hacer una una graduation show una una exposición de tesis de los estudiantes de la SAI que ahora se ha vuelto universidad y solo tuve que apretar el botón y no sé cómo se lanzó un maravilloso proyecto muchísimas gracias Oscar y Fritza y bueno seguro que han ido sino Irán creo que está también hasta el 27 de agosto la exposición en el CAV en la Plaza Santa y eso es solo una parte del proyecto Oscar y Fritza están también haciendo varias intervenciones en el espacio público y al fin del proyecto habrá una publicación que saldrá probablemente a finales de noviembre principios de diciembre entonces se va a quedar también una huella de esto y para mí soy amante de libros sé que vivimos una época desmaterializada pero los libros todavía tienen su papel y bueno por fin quizá solo unas palabras de conclusión primero primero que todo muchas gracias por aguantar mi acento y mi español caótico les agradezco mucho creo que lo que veo desde hace unos dos tres años es que la escena contemporánea en Mérida veo que está burbujando creo que hay una efervescencia se nota con galerías se nota con iniciativas privadas como puede ser este proyecto y se nota por proyectos como TAE Arte que también está contribuyendo muchísimo con pláticas como esta proyectos como el apoyo a Oscar Murillo todo eso está ayudando a crear un espíritu de comunidad pero creo que los que estamos aquí todos esta noche necesitamos empeñarnos en realmente fomentar y fortalecer esta escena del arte contemporáneo para crear comunidad como dice mi querido amigo Osvaldo que también se está escondiendo por ahí tenemos que evitar la concunización de Mérida la gente viene aquí para distraerse para aprovechar de la buena vida de la gastronomía deliciosa que todos adoramos pero es una ciudad cultural tiene un potencial cultural enorme creo que todos tenemos que pensar en un proyecto cultural ambicioso que reúne a la ciudad me parece siempre una aberración que haya esta dicotomía entre el norte y el sur de la ciudad y creo que el arte es una plataforma que nos permitirá reunir estos dos mundos obviamente tengo varias ideas en el aspecto pero sé que tiene que ser un diálogo y tenemos que pensar todos en cómo involucrar más a coleccionistas a artistas a galeristas que haya una mejor visibilidad también y para concluir sólo quería compartir eso alguien una vez me pidió en una de las entrevistas que di cómo quisiera que me recordaran cuando ya no esté y respondí que me gustaría que me recordaran como alguien que ayudó a la gente sobre todo a los artistas a realizar sus sueños entonces espero que podré seguir apoyando de esta manera y muchísimas gracias a ustedes por escucharme esta noche y gracias Dani Muchísimas gracias a ti Catherine yo tengo una pregunta muy puntual en mente pero la verdad si me gustaría dejar este breve espacio a lo mejor para algún comentario primero de alguien más alguna pregunta que puedan tener y te voy a pasar el micrófono para que se quede grabado en nuestra grabación primero te quería agradecer muchísimo Catherine para esa conferencia muy como inspirante todo lo que pasa aquí en la escena de Mérida que nos lleva al nivel internacional es una cosa que siempre llena de alegría y la verdad tu charla es un nivel internacional entonces es extraordinario tú sabes que nosotros a mi casa con el apoyo de Bayos hemos hecho eso en el nivel de la música pero pero creo que la exigencia y quedarse al más alto nivel y hay mucha gente aquí en esa sala que son gente de ese nivel es una cosa muy muy importante para Mérida entonces tienes todo mi apoyo tenía dos preguntas para ti te agradezco por todo como lo lo presentaste y tú como y como te involucras en la comunidad es una gran cosa yo tengo dos preguntas una yo soy coleccionista más pequeña que ti pero compro entonces de ese punto de vista yo quería regresar a la relación de el que compra con el artista porque yo sé que en tu colección no solamente tienes artistas muy conocidos pero también tienes artistas semejantes o mid-career artist y me gustaría escuchar de ti como si nos ha hablado de lo que representan porque tu colección es clasificada pero la relación personal como decides yo tengo mi idea para mí pero lo quiero escuchar de ti como decides que ese es un artista porque hay esa cosa que yo me mata aquí que hay esa mezcla la gente confunden decoración y arte entonces de un lado hay la decoración compras cosas de otro lado compras arte entonces ¿a qué momento tú en tu relación con el artista que no es súper conocido tú decides si es un artista yo compro una obra de arte y yo estoy en contacto con alguien y confío que va a seguir siendo un artista eso es el tema uno si nos da tiempo tengo otra pero la segunda creo que la vas a no vamos a tener tiempo porque es un tema complicado yo creo que sería importante un momento de hablar también de la intrusión violante porque para mí es una intrusión muy violante de la inteligencia artificial en el mundo del arte y cómo impacta los coleccionistas los artistas y pensando que nosotros tenemos que ser amigos de ese movimiento más que luchar cómo se vuelve un tango cómo podemos hacer de esa cosa en el mundo del arte no hablamos de otra cosa un tango donde todo el mundo gana y crece la escena artística esas son mis dos preguntas gracias dos preguntas ligeras al menos si puedes contestar la primera bueno voy a tratar de contestarte de manera rápida y sencilla he pensado bastante en los criterios de selección de artistas más que todo cuando tuve que hacer estos libros los tres libros y el cuarto casi porque ya se había hecho toda la investigación para el libro de Perú y había como tres criterios soy francesa soy muy racional entonces tres criterios que ayudaban un poco a tener una reja a tener bueno criterios digamos objetivos para incluir o no artistas uno era que el artista tenía que haber tenido una experiencia internacional porque creo que eso muestra que es un artista una artista que tiene cierta ambición cierta curiosidad fuera de su rutina habitual su rutina local el segundo criterio era que tenían que ser artistas que se involucraban con su comunidad con la comunidad de artistas o artistas que dan clases o artistas que reúnen artistas que tienen una relación interesante con el peer group eso creo que me parecía interesante y el tercero es algo que es quizá más personal porque soy historiadora del arte pero un artista que también tenga un cierto diálogo como punto de partida con la modernidad de su país con la historia de su país porque me interesa mucho arte que tiene un contenido local y con un mensaje global y creo que muy a menudo estas observaciones locales o estas observaciones dentro del marco de la historia de arte local puede ser interesante ninguno de estos criterios eran cast in stone eran solo un marco de reflexión digamos pero es algo que todavía me ayuda es cierto y luego arte es también algo que es muy emotivo y también cuenta mucho el cul de fudra hay que haber algo aquí para comprar ciertamente para incluir en un libro no pero es cierto que yo siempre necesito esta relación un poco pasional con la obra y la obra que está en la colección todas las obras son obras que he escogido yo con mi ex marido pero es una obra que tiene una relación muy especial y también luego a veces compro obras sin conocer a los artistas pero siempre hago mucha investigación en realidad colecciono la obra de Fritzia desde hace ¿cuántos años Fritzia? quizá diez años y solo conocí a Fritzia en 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 febrero en Sonamaco en México pero and the rest is history en lo que se trata de la inteligencia artificial pero más que todo los NFTs y creo que el arte siempre es un espejo a la sociedad obviamente pasamos más y más tiempos con realidad virtual que sea en computadoras y en imágenes digitales el arte tiene que reflejar eso cada época tiene su arte entonces para mí creo que es importante creo que hay obras de NFTs que me parecen muy atractivas pero creo que no es incompatible con el arte más tradicional que también me atrae estoy viendo mucho este arte indigenista que también les enseñé en varios aspectos creo que es como el contrapuesto de este auge del arte digital y del arte a base de inteligencia artificial we have to keep an open mind creo pero eso se puede discutir más ¿alguien más? ¿algún comentario? pregunta anímense están agotados si ¿quieres diez asistentes o ¿cómo encuentras el tiempo para hacer cómo organizas tu día para poder estar involucrada en todas estas cosas en diferentes países? bueno es una vida muy muy caótica pero gracias por decirlo así lo hago con pasión entonces y muy a menudo muy adelante en la noche pero gracias bueno yo sí voy a aprovechar a hacer mi pregunta muy puntual pero tú mencionaste este fondo especial de apoyo a la activación de obras de performance con instituciones también mencionaste que es un reto para ti coleccionar performance pero que lo haces entonces mi pregunta nada más sería aunque me imagino algunas de las respuestas ¿cómo abordas eso en tu colección cuando tú no cuentas a lo mejor con un espacio como lo hace un museo con una colección para tratar de activar esos performances en diferentes espacios y que se mantenga vivo en tu colección? sí bueno parece que es fácil coleccionar performance pero no lo es porque primero hay props entonces todo no es solo una hoja A4 desgraciadamente entonces tengo estos imposibles props y luego cada vez que me piden préstamo de la obra jalan la mano también para ver si puedo ayudar porque el arte vivo es el arte más caro porque hay que apoyar actores bailadores profesionales y todo el mundo necesita recibir obviamente su sueldo entonces sí y luego hay otro hay otro problema en que los artistas no hacen muy bien todavía es que para que funcione los artistas necesitan tener un protocolo muy como muy bien hecho muy riguroso es la palabra que buscaba y todavía no lo hacen totalmente entonces todavía se reproduce bien cuando están los artistas creo que eso es otro reto hay muchos hay muchos pero es lo que lo hace interesante también porque es un poco la idea de que se puede mejorar algo que es todavía un poco balburciante bueno pues muchísimas gracias les invitamos a seguir esta conversación de manera informal vamos afuera a tomar algo y agradecerle a Caterin muchísimo por esta presentación gracias gracias